Es el primer título de Marco Fabián y Carlos Salcedo en Europa. Lo consiguieron ni más ni menos contra el todopoderoso Bayern Múnich. El Eintracht Frankfurt tuvo que esperar 30 largos años para conseguir de nuevo una Copa de Alemania. Y es que este equipo ha podido festejar pocas cosas, pero ahora todo es distinto. Y los mexicanos cumplieron. Ya han dejado huella en esta campaña y se unen a otros jugadores aztecas campeones en esta temporada. Irving Lozano en la Eredivisie con PSB. Memo Ochoa campeón de Copa en Bélgica. Además de Diego Reyes, Héctor Herrera, Tecatito Corona en la Primera Liga con el Porto. Señoras y señores, terminó el partido, pero está en el Mundial. 36 años después, los 30 millones de peruanos a lo largo y ancho del país. ¡Pero es el futuro!